Así es, Axel, estaremos monitoreando aquí en TN23. Todo noticias, la trayectoria de IOTA durante el desarrollo de nuestra jornada informativa desde que comenzó a catalogarse por parte del Centro Nacional de Huracanes. Como un huracán de categoría número 5, le dimos la información de última hora. Tendremos también detalles de cuál es su paso y trayectoria a lo largo y ancho de América Central. Sobre todo lo que preocupa es todo el área de Nicaragua, en el área de Bluefields. Y bueno, vamos a seguir hablando de la naturaleza en el territorio nacional porque uno de los colosos que se encuentran actualmente activos es el volcán de Pacaya. Y justamente expertos del INSIBUME han informado que en las últimas horas este ha incrementado su actividad, principalmente en el flanco sureste. Han indicado además que los derrumbes han aumentado su recorrido hasta los 500 metros, generando el levantamiento de ceniza, que es lo que observamos en las imágenes. La actividad volcánica ha estado acompañada de columnas de desgasificación de 3.000 metros sobre el nivel del mar en tonos blancos y azulados. Además, se han registrado explosiones de moderadas a fuertes que arrojan material hasta los 300 metros de altura. En el coloso se observan avalanchas de bloques en dirección sureste desde la parte media del volcán, las cuales tienen bloques de 1 hasta 3 metros en su frente y gases volcánicos, algunos de ellos no visibles para el ojo humano, por lo que expertos recomiendan no acercarse al Pacaya y tampoco hacer expediciones. Advierten además que la actividad que presenta el coloso puede incrementar en los próximos días, por lo que se deben tomar las precauciones del caso. Las autoridades además mantienen el monitoreo para evitar cualquier incidente provocado por el Pacaya. ¡Gracias!